Bienvenidos a los servicios informativos de Manzanares 10 Televisión. Hoy es martes 21 de marzo de 2023 y comienza el tiempo de noticias en la tele de tu pueblo. Durante los próximos minutos repasaremos lo más destacado de la actualidad local, como los últimos acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno, los servicios de conciliación que el Ayuntamiento ofrece a las familias durante la Semana Santa o los reconocimientos del Gobierno regional al Atleta Sonia Molina y al Manzanares Fútbol Sala. Repasamos los titulares y comenzamos. En marcha el plan estratégico del acceso de las pymes a la contratación pública. Es uno de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno local que dio a conocer la concejala portavoz. Constelación de firmas en el número 10 de raíz y rama. El alcalde de Manzanares resaltó el compromiso municipal por la cultura en la presentación de esta publicación que dirige Isabel Villalta. El Ayuntamiento facilita varios recursos de conciliación para la Semana Santa. Se ponen en marcha el plan corresponsables, el servicio de ludotecas y una actividad multijuegos en Fercap. Sonia Molina, medalla de oro al mérito deportivo de Castilla-La Mancha. El Gobierno regional también distinguió al Manzanares Fútbol Sala con la placa Club Elite en su gala del deporte. El Taller Desarrollo Manzanares Fútbol Sala y el Aircom CR Humble Manzanares están cerca de cumplir el objetivo. Los jóvenes azulones están a punto de clasificarse para el playoff y los panteras a un paso del ascenso. Y se lo contábamos al inicio, la Junta de Gobierno Local ha aprobado el Plan Anual de Contrataciones para 2023, en el que se da respuesta a la Iniciativa Municipal de Fomento del Acceso de las Pymes a los Contratos Públicos. Lo ha anunciado la portavoz Laura Carrillo en una rueda de prensa en la que ha dado cuenta de los acuerdos adoptados en las últimas sesiones. Entre otros, ha sido también adjudicado el Plan de Asfaltado. Las obras, la promoción turística, cultural y económica son algunos de los objetivos prioritarios en los que el equipo de gobierno trabaja para que Manzanares siga avanzando, tal y como ha recalcado Laura Carrillo. La portavoz municipal ha dado a conocer los principales acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno en las últimas sesiones, entre los que destaca la puesta en marcha del Plan Estratégico del Acceso de las Pymes a la Contratación Pública. En concreto, ha sido aprobado el Plan de Contratación 2023, una de las acciones que estaban contempladas dentro de esta medida de apoyo al tejido empresarial, en el que se ofrece un listado de las distintas contrataciones de suministros y servicios que se van a producir a lo largo de este año. El objetivo, según ha señalado Carrillo, es facilitar el proceso a las empresas de Manzanares. No cabe duda que es una intención firme y un compromiso firme de este equipo de gobierno el querer estimular que las empresas de Manzanares, las pequeñas y medianas empresas, se presenten a estos concursos, porque nuestra intención es que todo el dinero que este ayuntamiento invierte y gasta en los servicios y en los suministros que necesita, pues redunde en la economía manzanareña, se quede en las empresas de aquí y nos ayude a generar empleo y riqueza. En este sentido, tal y como ha informado la Edil, han sido también aprobados los expedientes de contratación para la prestación del servicio de transporte de usuarios del Centro de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual, por un lado, y por otro, para la adjudicación de la explotación del bar de La Pérgola por tres temporadas. En el apartado de obras, la portavoza ha anunciado que ya ha sido adjudicado el contrato para la ejecución del ambicioso plan de asfaltado, incluido entre las inversiones del presupuesto diseñado para este 2023. Finalmente, y en base a lo informado por la mesa de contratación, la Junta de Gobierno local ha adjudicado este contrato a la oferta mejor valorada por un importe de unos 274.000 euros masiva, el cual es un importe bastante inferior al importe de licitación inicial. En principio, las obras se llevarán a cabo tan pronto como sea posible por las condiciones atmosféricas y la rebaja en los precios será efectuada en una mejora en el contrato con más metros de calle asfaltado. En relación a la promoción turística, la Junta de Gobierno local ha aprobado el listado de artículos y precios que se pueden adquirir en los museos municipales, donde se pueden encontrar entre otros productos vinos y quesos de la localidad, y asimismo la propuesta de actividades, concursos y presupuesto de las décimas jornadas Manzanares-Salma del Vino, que se celebrarán en el mes de abril. En Cultura, la concejala portavoz ha destacado dos importantes acuerdos, la aprobación de las bases de los certámenes literarios Ciega de Manzanares y Cali Canto, y de la segunda muestra regional de Teatro Amateur Ciudad de Manzanares. Seguimos trabajando para promocionar la ciudad de Manzanares en distintos ámbitos, como puede ser la promoción turística, como se ha visto con los acuerdos de los artículos que se venderán en los museos, y también con el presupuesto y la planificación de actividades para las décimas jornadas de Alma del Vino. También queremos seguir con la promoción cultural, y para ello aprobamos los certámenes literarios de poesía y de relato corto, y también un importante apoyo al teatro aficionado con la segunda muestra regional de teatro aficionado. Por último, según ha subrayado Carrillo, el equipo de gobierno mantiene su seña de identidad de apoyo al tejido asociativo. En concreto han sido aprobados los convenios con la banda de la Asociación Músico-Cultural Julián Sánchez Maroto, con la Hermandad de la Divina Pastora y con la Asociación Punto 19. De igual modo ha sido renovado el acuerdo con Aempomán para la financiación conjunta del Servicio de Videovigilancia del Polígono. La revista Raíz y Rama, en su colección Vereda de los Hombres, presentó su décimo número en un acto que rebosó erudición y que, en palabras de su directora Isabel Villalta, reunió a una constelación de autores en la Biblioteca Municipal Lope de Vega. El alcalde, Julián Nieva, respaldó esta publicación y resaltó el compromiso municipal con la cultura. Raíz y Rama, revista dedicada al saber, tiene formato de libro, con una cuidada edición. Alcanza su décimo número y en su presentación contó con el respaldo del Ayuntamiento de Manzanares, encabezado por el alcalde, así como por el devuel número de seguidores y la mayoría de los autores que, llegados desde puntos muy distantes de la geografía española, participan en ella. Hoy, esta sala del refugio del saber de Manzanares es una constelación, desde los autores a toda persona del público. Agradezco muchísimo la presencia del señor alcalde, don Julián Nieva, porque viene a darle vigor a esta revista. No es sencillo editar diez veces una revista de este nivel cultural, de este valor, y en este caso ha concentrado a catorce escritores y a un ilustrador. Este libro colectivo cuenta en su décimo número con catorce articulistas y un ilustrador. Se trata de una edición de más de 200 páginas con textos muy variados de todas las ramas del saber, como la música, la lengua y la literatura, el arte, la ciencia o la historia. Es un reflejo del compromiso de esta ciudad con la cultura, correspondido con la apuesta que hace el ayuntamiento, según destacó el alcalde. Que Manzanares afronta 250 actividades culturales al año, en un esfuerzo de toda la sociedad manzanereña, del movimiento asociativo en general, de los poetas, de los pintores, de nuestros fotógrafos, de aquellos que también hacen teatro. Tenemos cuatro grupos de teatro y el esfuerzo de casi prácticamente mil euros al día en inversión cultural, porque no es un gasto, es una inversión. Yo quería felicitarles en primer lugar a todos ustedes, todas las personas, vecinos y vecinas de Manzanares, por tener este alcalde tan preocupado y ocupado por la cultura. No solamente es la preocupación, es la ocupación, esos mil euros diarios en cultura, pues eso es la raíz y esto de esta tarde son las ramas y dan fruto. Carmen Andrés, que es diputada por Barcelona, es una de las autoras que participa en este décimo número de Raíz y Rama, donde escribe de los tambores de Calanda, su pueblo, no participa en la publicación por su condición política, al igual que el senador por Valladolid Manuel Escarda, médico de familia, que escribe sobre inteligencia artificial. La inteligencia artificial complementará a la humana, nunca será superior y es una obligación ética de la especie humana que no lo sea. Son algunos de los participantes en esta décima entrega de Raíz y Rama, proceden de Manzanares y otros pueblos de la provincia, pero también de Cataluña, Castilla y León, Andalucía o Ceuta. La mayoría asistió al acto del pasado viernes, en el que hablaron de sus respectivas aportaciones, que evidenciaron el alto nivel de la publicación. Intervinieron Joan Antón Avellá, el exdirector de la Casa de Quevedo en Torre de Juan Abad, José María Lozano, el crítico de arte Manuel Gallego, el ilustrador Pepe Buitrago, así como Rafael Fraguas, Ramón Rodríguez y otro de los valedores de la revista, Resti Contreras. Que este libro, como una pequeña universidad, abra las ventanas al conocimiento y al deleite en los hogares de los lectores. Este número 10 de Raíz y Rama se abre con un homenaje a Antonio de Nebrija tras cumplirse 500 años de la muerte del primer gramático de la lengua castellana. También hay un reconocimiento a cada una de las personas que han participado hasta la fecha en las dos colecciones de la revista, Vereda de los Hombres y Noches Estivales. Cada uno de los participantes en la revista fueron obsequiados con un recuerdo de su paso por Manzanares. El Ayuntamiento de Manzanares vuelve a poner a disposición de la ciudadanía diferentes recursos para favorecer la conciliación familiar. En horario de mañana y de tarde abrirán sus puertas varios centros municipales para acoger durante los días laborables no lectivos a niños y niñas de entre 0 y 14 años de edad. Dentro del plan Corresponsables que el Área de Políticas de Igualdad lanza a lo largo del año para favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar, los niños y niñas de entre 0 y 12 años podrán disfrutar de este servicio durante las vacaciones de Semana Santa. Concretamente se pone en marcha este recurso para los días laborables no lectivos 3, 4, 5 y 10 de abril. El horario de apertura es de 8 menos cuarto de la mañana a 3 y cuarto de la tarde y se ubicarán en el CAI municipal la BBTK para personas de 0 a 3 años y la ludoteca del nuevo Manzanares de 3 a 12 años. Las plazas son limitadas y ya se encuentra abierto el plazo de preinscripción que puede formalizarse de manera telemática en la web municipal. La plaza se confirmará mediante correo electrónico donde se informará de la forma de pago online. El servicio se puede pagar de manera conjunta para las vacaciones completas por un precio de 16 euros o bien por días sueltos a 5 euros la jornada. Como es habitual se establecerá un 20% de descuento a partir del segundo hermano o hermana. Además del plan Corresponsables el servicio de ludotecas también estará disponible los días 3, 4, 5 y 10 de abril. Por la mañana estará abierta la ludoteca de la Divina Pastora en horario de 9 menos cuarto de la mañana a 2 y cuarto de la tarde y por la tarde de 3 y media a 9 de la noche en la del nuevo Manzanares. Igualmente será necesaria reserva previa de plaza a través de los siguientes teléfonos 926-615-35 para la ludoteca del nuevo Manzanares 926-6133-66 extensión 265 ludoteca de la Divina Pastora o en el 683-582-955. La reserva de plaza se realizará por riguroso orden de llegada y en este caso se pagarán las horas contratadas. Asimismo paralelamente la Casa de la Juventud pone a disposición de las familias otro recurso más en este caso gratuito dirigido a la población nacida entre 2009 y 2016. Los días 3, 4 y 5 de abril en horario de 10 y media de la mañana a una y media del mediodía se realizarán en FERCAM diferentes actividades lúdicas impartidas por la Asociación Juvenil Talayot. Las personas interesadas en participar deberán inscribirse previamente en la Casa de la Juventud y tienen de plazo hasta el día 28 de marzo. Y a continuación de forma más breve les ofrecemos dos apuntes más que nos deja la actualidad de este martes. La Asociación Alto Guadiana Mancha abre el plazo hasta el 8 de abril para participar en la primera de las convocatorias de ayudas líder de este año 2023 y que cuentan con un presupuesto total de 134.906,39 euros que gestiona este grupo de acción local en su comarca. Estas ayudas están destinadas a subvencionar proyectos productivos, es decir, a la creación o ampliación de empresas por parte de emprendedores, autónomos o pequeñas empresas de los 15 municipios que conforman esta comarca de la provincia de Ciudad Real. Alhambra, Argamasilla de Alba, Arenas de San Juan, Carrizosa, Daimiel, Las Labores, La Solana, Llanos del Caudillo, Manzanares, Membrilla, Pozo de la Serna, Puerto Lápice, Ruidera, San Carlos del Valle, Villarta de San Juan y Villarrubia de los Ojos. Las bases de la convocatoria se pueden consultar en la web de Alto Guadiana Mancha. El próximo 22 de abril el Club Deportivo de Senderismo La Mesnera celebra la sexta edición de la travesía Don Quijote de la Mancha, que transcurrirá entre Manzanares y Villarrubia de los Ojos. La salida está prevista a las seis de la mañana desde la puerta principal del Parque del Científico Julián Gómez Cambronero y la inscripción se encuentra abierta hasta el día 11 de abril a las tres de la tarde. El número de plazas está limitado a 55 personas. Para esta ruta es necesaria inscripción previa haciendo un ingreso en la cuenta del club. El precio es de 10 euros para personas federadas y de 15 para personas no federadas. Para que esta inscripción sea efectiva es necesario justificar el ingreso mediante mail al correo travesiadonquijote.com. Las personas no socias del club que estén federadas deberán adjuntar la copia de la licencia federativa. Asimismo en el correo se deberá indicar la talla de la camiseta que se facilitará a los participantes el día de la ruta. Según informan desde el club durante el recorrido irán acompañados de coche de apoyo que transportará agua y fruta así como guía y colaboradores de la organización e igualmente contarán con la colaboración de protección civil durante todo el trayecto. El pasado viernes se celebró la gala del deporte de Castilla-La Mancha, un acto con el que el gobierno regional reconoce el trabajo y los éxitos cosechados por los y las deportistas y clubes manchegos en 2022. Manzanares estuvo representado por Sonia Molina, medalla de oro al mérito deportivo y el Manzanares Futbol Sala, placa club élite. Lo mejor del deporte de Castilla-La Mancha se dio cita en el Teatro Buero Vallejo de Guadalajara con motivo de la gala de entrega de los premios y distinciones al mérito deportivo de Castilla-La Mancha correspondientes al año 2022. Allí una de las protagonistas fue la atleta manzanareña Sonia Molina, que recibió la máxima distinción, la medalla de oro al mérito deportivo. Es un premio especial, tienes que hacer grandes logros para conseguirlos y conseguir ahora la medalla de oro la verdad es que me hace mucha ilusión. Este reconocimiento viene a poner el broche de oro a una temporada de ensueño en la que, entre otros hitos, la velocista manzanareña logró el quinto puesto en el Mundial, el cuarto en el Campeonato de Europa y en la que batió varias veces el récord de España con el equipo nacional femenino de relevos 4 por 100 metros. Yo a nivel personal lo he notado mucho, la diferencia entre el año pasado y este, vas a competir y la gente te conoce, ya los chiquillos empiezan a pedirte, pues a lo mejor que les firmes, que te hagas una foto con ellos y al final llegan estos premios, pero para mí quedarme con esa parte de que los más jóvenes del atletismo me conozcan y me pidan quizá una foto, para mí es un premio enorme. Quizá esté viviendo el momento más dulce de su larga carrera, pero Sonia Molina no está teniendo suerte en este inicio de 2023. Una lesión la ha lastrado durante la temporada de pista, llegando incluso a obligarla a renunciar a alguna competición importante, por lo que apenas ha tenido la oportunidad de defender la camiseta de su nuevo equipo, el Valencia Club de Atletismo. El deporte de élite es así, sabes que van a llegar los malos momentos, llevaba sufriendo dolor desde diciembre, desde una concentración que tuvimos con la selección española, las pruebas médicas salieron que hay problemas en la espalda, pero que más allá de una patología que puede llegar a darme dolor, no me va a impedir nada, entonces al final lo que estoy haciendo es readaptar esa lesión, entrenar, he empezado a entrenar ya más duro, en un mes o incluso menos, en unas semanas estamos otra vez con la selección, y nada, ha sido un invierno muy duro, más que nada por entrenar, lo que te digo, que daría con dolor, pero ya estamos en marcha para preparar todo lo bueno que viene y todo lo que queremos cumplir este año. Lejos de suponer un hándicap, la manzanareña afirma que este periodo le está sirviendo para acoger con más ganas la temporada de competiciones al aire libre. Uno de los problemas que genera este invierno es un poquito de frustración a la hora de saber que yo he hecho unos grandísimos entrenamientos hasta diciembre, ahí empezó el dolor y ya no he podido demostrar qué es lo que he preparado y qué es lo que llevo dentro, entonces me dan mucho más ganas de llegar en mayo y reventar la pista, la verdad. A punto de llegar a la treintena, lo que no cambia con el paso de los años es su ambición por alcanzar grandes metas. Estas semanas está entrenando duro para competir al más alto nivel, tanto en los 100 como en los 200 metros lisos, y tiene muy claros sus objetivos para los próximos meses. A nivel individual y club creo que sería acercarme a mi marca personal o batirla, creo que está al alcance, lo podemos hacer. A nivel de club tenemos que repetir el título de campeonato de España que consiguieron mis compañeras el año pasado, yo creo que tenemos un equipo con grandísimas promesas y con gente ya muy asentada en la categoría. Y bueno, a nivel internacional quiero seguir formando parte del equipo de 4 por 100, quiero intentar clasificarme para Budapest, para el Mundial, y bueno, entrar en la Copa de Europa con la selección y poder mantener un año más este sueño que está siendo mi temporada. Sonia Molina no fue la única representante del deporte de nuestra localidad que fue protagonista en la gala del deporte de Castilla-La Mancha. El gobierno regional también otorgó un reconocimiento al Quesos El Hidalgo Manzanares Fútbol Sala, la placa Club Élite 2022. Con ella se reconoce la gran temporada realizada por el conjunto quesero en su estreno en la máxima categoría del Fútbol Sala Nacional. La verdad es que muy contentos, pero sobre todo por esa gente que está detrás del club, los colaboradores, directivos, que hacen un trabajo enorme, que no se les ve, no figuran, pero que sin ellos no sería posible todo esto. Entonces yo creo que es una placa merecida para ellos y por el esfuerzo que hacen para que el proyecto siga adelante. Había personas de primerísimo nivel, ¿no? Entonces estar ahí para nosotros es todo un orgullo. Es el fruto del trabajo de mucho tiempo y a pesar de las adversidades y las equivocaciones que podamos tener, pero sí es un grupo humano que se está dejando todo para sacar esto adelante. El final de la temporada se acerca y hay dos clubes que pueden cumplir su objetivo con bastantes jornadas de adelanto. El Taller Desarrollo Manzanares Fútbol Sala está a punto de certificar su plaza en el playoff de ascenso a División de Honor Juvenil, mientras que el AIRCOM CR Handball Manzanares ya toca con los dedos el ascenso a primera territorial. 1 a 4 venció el Taller Desarrollo Manzanares Fútbol Sala al Hipercast GH Infantes Fútbol Sala gracias a los goles de Chino, José Joaquín, Alex Benítez y Jorge López. Una victoria que deja la clasificación matemática para el playoff de ascenso a un paso y es que los jóvenes azulones son primeros con 14 puntos de ventaja respecto del cuarto clasificado a falta de seis jornadas para la conclusión de la fase regular. Ya con más efectivos que la semana anterior, el AIRCOM CR Handball Manzanares afrontaba su encuentro en casa frente al balomano Villafranca Las Lagunas con la necesidad de ganar para acercarse al objetivo del ascenso, aunque su rival no lo puso nada fácil. La igualdad fue máxima durante todo el choque, pero los Panteras, que jugaron en inferioridad durante más de la mitad de la segunda parte, consiguieron dejar los dos puntos en el pabellón del nuevo Manzanares después de unos últimos minutos de infarto. El marcador final fue de 29 a 28, que permite al conjunto morado tener la posibilidad de certificar su ascenso este mismo sábado. A falta de dos jornadas, son terceros con cuatro puntos de ventaja sobre el balomano Daimiel, su próximo rival. Peor suerte corrieron las Panteras Juveniles del Miguel Bellido Handball Manzanares, quienes plantaron cara al líder Solis Balomano Pozuero de Calatrava, pero no pudieron puntuar en su visita al pabellón municipal de Carrión de Calatrava. El resultado final fue de 31 a 21 favorable a las locales. Las Rosas quedan en séptimo puesto con 10 puntos. El club baloncesto optical y a Manzanares tuvo que emplearse a fondo para traerse una victoria de Toledo. Enfrente estuvo un club baloncesto C y Toledo Universidad Laboral, que dominó los tres primeros cuartos, pero en el último y definitivo parcial, los visitantes consiguieron darle la vuelta al marcador hasta el 70 a 74 final, gracias sobre todo a una estelar actuación de Jesús Nieto, que terminó el choque con 20 puntos. Esta victoria hace que los azulones continúen terceros a uno y dos puntos del segundo y primer clasificados. También fue muy igualado y terminó con victoria el partido celebrado en Daimiel entre la albinesa Inversiones Familiares Luira y club baloncesto optical y a Manzanares Juvenil, que se llevaron los azulones por 38 a 44. El conjunto manzanareño es cuarto con 27 puntos, los mismos que el tercero y uno menos que el segundo clasificado. El Manzanares Club de Fútbol rescató un punto in extremis en el minuto 89 gracias a un gol de Espi en su visita al campo del Atlético Ibañés. Antes, en la primera parte, se habían anotado los otros tres tantos. Juan Francisco Canto adelantó a los locales, el recién incorporado Daniel Felipe Hoyos logró la igualada y Sebastián Angulo hizo el 2 a 1. Con este empate, los frangiblancos bajan a la decimotercera posición con 30 puntos. Y el mismo resultado cosechó el Manzanares Club de Fútbol Juvenil en su duelo a domicilio con el Villanueva del Cardete Club de Fútbol. Los tantos visitantes lo firmaron Yonut y Nezar, pero los locales consiguieron la igualada antes del final del partido. Los jóvenes frangiblancos son séptimos con 46 puntos. Y a continuación, vamos ya con la previsión del tiempo. La primavera ha llegado a Manzanares con temperaturas agradables propias de esta recién estrenada estación. Hoy martes estamos disfrutando de cielos despejados y únicamente se espera alguna nube alta durante la tarde. Esto permitirá a los termómetros llegar hasta los 22 grados a primera hora de la tarde. Unos termómetros que irán descendiendo progresivamente hasta los 5 grados que se registrarán durante la madrugada. Para mañana miércoles se espera una situación similar a la de hoy con cielos despejados y nubes altas por la tarde y una máxima de 24 grados. Este martes la farmacia de guardia en Manzanares es la de Mónica Domínguez Soria en la calle Toledo número 17. Mañana miércoles desde las 9 y media de la mañana estará de guardia la farmacia de Alfredo Serrano Duque en la calle Carrilejos número 40. Y estamos llegando al final de estos servicios informativos pero antes de la despedida repasamos nuevamente los titulares que nos deja este martes 21 de marzo de 2023. En marcha el plan estratégico del acceso de las pymes a la contratación pública es uno de los acuerdos adoptados por la junta de gobierno local que dio a conocer la concejala portavoz. Constelación de firmas en el número 10 de Raíz y Rama el alcalde de Manzanares resaltó el compromiso municipal por la cultura en la presentación de esta publicación que dirige Isabel Villalta. El ayuntamiento facilita varios recursos de conciliación para la Semana Santa. Se ponen en marcha el plan corresponsables el servicio de ludotecas y una actividad multijuegos en Fercap. Sonia Molina medalla de oro al mérito deportivo de Castilla-La Mancha. El gobierno regional también distinguió al Manzanares Fútbol Sala con la placa Club Elite en su gala del deporte. El taller desarrollo Manzanares Fútbol Sala y el aircom CR Humble Manzanares están cerca de cumplir el objetivo. Los jóvenes azulones están a punto de clasificarse para el playoff y los panteras a un paso del ascenso. Hasta aquí el tiempo de noticias en Manzanares 10 Televisión. Antes de despedirnos les recordamos que pueden seguir informados a través de nuestra página web y nuestras redes sociales donde por cierto encontrarán todos nuestros programas y también las retransmisiones de los actos para ver en cualquier momento. Las noticias regresan a la tele de tu pueblo mañana a las 4 de la tarde. Hasta entonces, que pasen una feliz jornada. ¡Gracias!